hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canalazo canalazo casa yo me llamo beate y el día de hoy por fin un siglo después 100 años después les traigo mi reseña mi opinión sobre esta paleta de huda beauty desert dusk paleta ya ahora sí que en este momento no es de las más nuevas hola bueno si es de las más nuevas pero no es la más nueva la más reciente esta paleta estuve dudando si hacerles la reseña o no tengo mis razones ahora ahorita se las explico pero bueno finalmente está aquí y como no es edición limitada yo creo que pues que importa cuando vean esta reseña es decir al día siguiente de su aparición en el mercado o tres meses seis meses ocho meses después verdad así que si les interesa escuchar mi opinión sobre esta paleta obvio quédense aquí con y bueno como les acabo de decir me tardé bueno sé ustedes se dieron cuenta que me tardé en hacerles esta reseña aparte bueno primera razón fue porque yo me la compré no sé creo que en octubre del año pasado o así y me la compré justo junto con otra paleta y luego compré otras paletas bueno otras más bien cosas y el tiempo se va y se va y se va uno va probando una cosa y otra y otra y bueno esta fue una de las razones y otra razón fue así como que dije es que es cara la paleta no o sea ya estas de por ejemplo urban decay este tu face son caritas entre 40 50 55 dólares esta cuesta 65 dólares entonces dije como que no sé este se me hace como que muy cara como para decirles este así es muy buena y vayan a comprarla finalmente obvio a la decisión no la toman ustedes verdad pero dije no sé pero bueno dije como siempre comparto todo aquí con ustedes siempre trato de compartir con ustedes mis opiniones sobre ciertos productos bueno sobre los productos que voy comprando y probando pues dije bueno quiero también tener mi reseña de esta paleta en el canal por si bueno pues alguien está buscando una opinión es una opinión más digamos aquí en youtube pues la va a encontrar aquí verdad entonces digo a huda beauty esta paleta la vende por 65 dólares hacen envíos a varios países del mundo hacen envío a mi país pero acabo de checar que el envío cuesta como 35 dólares 35 y algunos centavos y por eso no la pedí por internet aquella vez porque dije 100 o sea realmente voy a gastar 100 dólares y otro tanto lo que mi mamá va a pagar por el envío más bien por los impuestos que va a pagar o sea se le van a elevar demasiado y luego más a otro tanto a lo que va a pagar por el envío para enviármela aquí a méxico o sea no quiero una paleta que cueste 200 dólares por así por decírselo verdad y bueno entonces me puse muy contenta cuando la vi en la página sherry cosmetics o en perfil de facebook sherry cosmetics que publicaron que la tenían a no sé desde cuando la tenían no me acuerdo a lo mejor desde septiembre a pero en ese momento yo no tenía dinero y ya cuando esté digamos que ahorré este dije bueno ahora sí a la quiero comprar y si ahí publicaron el costo creo porque fue hacia mucho creo que me costó mil ochocientos pesos lo que es muchísimo y finalmente terminé pagando mucho más de lo que realmente cuesta esta paleta sería pongamos 90 dólares más o menos realmente es mucho dinero o sea ahorré en el sentido de que habría gastado mucho más si la hubiera enviado con mi mamá pero finalmente es mucho mucho dinero o sea yo yo gasté mucho más de lo que cuesta supongo que huda beauty a otros países quiero pensar que envía o sea el envío es más barato no sé igual y no sé siete dólares diez dólares no sé pero realmente a mí me costó demasiado dinero esta paleta pero la quería tener no como con la primera que ahora no me acuerdo cómo se llama la primera no me llamó mucho la atención pero está desde el empaque hasta los colores que tiene a me llamó muchísimo la atención y entonces bueno este yo contacté a una de las chicas que te contestan en facebook les pregunté si todavía la tenían porque digo me tardé en comprarla y a la chica me dijo que tenía solamente una y bueno la aparte porque estaba segura de que quería tener esta paleta y que iba a ir por ella y pues muchas gracias a la que lo hizo porque no sé su nombre y entonces pues fue un día este un sábado y la compré y entonces pues nada entonces ahora puedo decir que es la paleta creo que la más cara de las que tengo en mi colección y cara no en el sentido de sentimental sino que dinero no entonces bueno la paleta viene en esta cajita este como yo la compré en tienda viene así si se la envían por paquetería no sé cómo venga verdad o sea la caja entonces viene en esta cajita así digamos morada rosada como pueden ver a las letras letras huda beauty desert dusk vienen en relieres aquí un poco de información sobre las sombras y la paleta en general viene también en árabe según yo lo veo este porque creo que huda vive en en dubai o algo así también viene en francés y viene en inglés dice que la vida de la paleta es de 12 meses también viene la página de juda beauty punto com y donde la pueden seguir en sus redes sociales y que pueden también compartir sus lux a con ella si se puede decir así poniendo un hashtag hashtag que es juda beauty bueno también en la cajita de de aquí a nos dice que son 18 sombras las que encontramos aquí en 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 esta paleta dice que hay diferentes texturas a 8 8 sombras amates a 6 obras a sombras así como lo dicen a perlas prensadas a tres sombras a duocromo que sirven como toppers y un glitter es lo que encontramos en esta en esta paleta a cuando la abrimos encontramos este protector que son ojos de juda algunas personas dicen que les da como que cosa a mí no me da cosa a mí realmente me gusta este detalle es algo diferente igual que aquí y bueno entonces también encontramos un espejo bastante grande y bastante yo digo que bueno para maquillarse por ejemplo si se la llevan de viaje o algo así que hablando de esto yo pienso que es muy buena para viajar esta paleta no es muy pesada tampoco es muy este muy grande digamos así y bueno estas son las sombras que vemos aquí realmente al abrirla podemos darnos cuenta que tiene sombras este o tonos así anaranjados cafecitos rojizos y también tiene tonos más morados ciruela un poco de tonos dorados y según yo creo que alguna vez lo escuché o leí no sé este que está inspirado este o algunos al menos todos tal vez no todos están inspirados en el desierto los tonos del desierto que podemos ver ahí esté a cualquier hora tal vez del día en la mañana en la noche en la tarde etcétera entonces bueno esta fue la inspiración de huda beauty según lo tengo entendido y bueno aquí arriba tenemos cuatro tonos mates luego uno así digamos que brillo citó y otro a mate luego a tres digamos que de nuevo brisitos uno mate dos brillosos estos todos brillosos un glitter brillo citó y dos mates al final realmente ahora les voy a contar que esta paleta me llamó la atención a precisamente por los tonos morados lo que no va a ser nada o sea sorprendente para ustedes porque ya saben que me gustan los tonos morados en particular este tono no les voy a mentir que el glitter también me llamó la atención pero no lo he utilizado hasta el momento porque este no tengo un pegamento muy bueno para el glitter y entonces no lo he utilizado pero si así lo recuerdan en el vídeo donde yo les enseñe mis compras y donde salió esta paleta el glitter se cayó y según lo tengo entendido varias personas les pasó lo mismo entonces lo tuve que prensar a con un poco de alcohol y bueno entonces en cuanto a las sombras y su calidad les puedo decir que algunas sombras a am en particular mates se sienten más suaves más cremosas y otras se sienten más digamos no rugosas no sé cómo llamarlo no tan suaves digamos así o sea su textura a por ejemplo el tono morado no se siente tan suave y tampoco es tan pigmentada esta sombra pero estoy escuchando realmente que para que las sombras rojizas o moradas son las que tienden a ser a menos suaves en 100 men o cualquier digamos de cualquier marca o porque así es su fórmula digamos así no y entonces este y eso de que parece que a primer tampoco realmente es una de esas sombras que tienen que poner capas y capas y eso no me molesta sinceramente yo siento que al revés o sea como que tienes más control digamos de las sombras a otras o otros tonos son más pigmentados entonces tienen que tomar menos producto para ponérselo en los párpados luego o por ejemplo este en cuanto ya a mí este como o sea mi piel tono a mi tono de piel este color que es más más el más clarito de la paleta que es de desert sand si lo he utilizado para mente me queda demasiado oscuro para debajo de la ceja este para las pieles más morenas les va a quedar muy o sea perfecto para para esto yo lo puedo usar solamente por ejemplo en todo mi párpado móvil o tal vez para difuminar los bordes por ejemplo de las sombras pero no lo puedo utilizar para lo que yo quisiera porque me queda demasiado oscuro este a tono realmente me da como que tristeza y este a tono más es como tono cafecito tono a topo yo diría tal vez este no me gusta porque no sé no encuentro como no encuentro cómo usarlo como sombras de transición no me gusta tal vez para algunos looks muy mínimo para todo el párpado móvil como que tampoco no sé la verdad es que no no me gusta mucho el tono o sea en cuanto a la calidad todo bien pero en cuanto al color no tanto los siguientes tonos me encantan el tono de transición que más utilizo es este que se llama iren este luego para oscurecer y el cafecito que es un color marrón así como rojizo me encanta yo no soy de las personas que necesitan un tono negro y como pueden ver no lo encuentran en esta paleta entonces si necesitan un tono negro van a tener que usar otra paleta a paleta o una sombra individual individual pero realmente con esta sombra yo más que contenta me encanta me encanta su textura su color su o sea todo y también siguiendo con a las otras sombras mates que son saffron y blazing también son muy bonitas muy bien pigmentadas y en cuanto a la amethyst ya les dije que yo no tengo ningún problema realmente con su pigmentación o con o con que no sea muy suave esta esta sombra realmente en cuanto a las sombras mates estoy mucho o sea más que contenta realmente no tengo nada de que quejarme en cuanto pongamos que las sombras brillositas que algunas las llama a toppers digamos así a la marca por ejemplo a la twilight que la utilice para el maquillaje de hoy y lo van a ver va a hacer el siguiente vídeo realmente yo puedo decir que estoy un poquito como que decepcionada digamos así lo que es muy raro normalmente las sombras brillosas son las que guau las que me encantan más digamos así las que menos me decepcionan en este caso realmente las sombras así en la paleta se ven muy bonitas pero o sea es mi opinión este personal puede que ustedes busquen otras cosas y les encante verdad a en cuanto a su pigmentación no es mala la pigmentación sino que de lo que yo me estoy dejando es que lo que ves aquí no no necesariamente es lo que vas a ver en el párpado o sea como que ese así como que no sé quiero ese efecto más fuerte no sé como que más brilloso más no sé como que más más brillo es lo que quiero realmente de todas todas las sombras brillocitas las que más me gustan es la celestial la verdad es que es muy bonita aunque le falta ese potencial ese poder y la twilight me encantan realmente la dorada que es nefertiti que parece que tiene unos glitters muy pequeños realmente se transfiere muy diferente en la piel o sea no sé como que esos glitters de repente se se pierden en el párpado no sé o sea esta retrograde que es entre morada y cafecita de nuevo el problema que tengo rosita es muy miren casi no tiene pigmento no sé este estas supongo que se o sea la le llaman esa sombra topper pero realmente como que me decepcionan estas sombras no sé angelic que es rosita como oro rosado algo así este de nuevo como que de repente se pierde en la piel a lo mejor en el switch no se ve tan mal pero siento como que le falta poder le falta ese no sé que sea más brillosa más o sea que se vea realmente y que se note que color uno lleva puesto en el párpado entonces bueno yo este es el problema que tengo con las sombras brillositas de esta paleta que digo algunas las llaman toppers otras duocromo realmente son muy bonitas pero ellos o sea para mí son más bonitas o sea más bonitas en la paleta que en el párpado móvil y pues nada hasta aquí mi reseña ahora sí que si me van a preguntar si se le recomiendo a alguien esta paleta o si estoy contenta por haberla comprado o si estoy muy decepcionado o algo así pues como acabo de decirles realmente estoy más decepcionada con los tonos brillosos que con los tonos mates en sí en general estoy muy contenta este estoy feliz por tener esta paleta pero eso sí no creo que a este que su valor o sea no o sea no vale la pena realmente gastar 65 dólares y menos 80 90 100 dólares a lo que yo gasté yo digo que está en ese rango de unos 40 dólares más o menos 40 50 dólares he utilizado paletas más a baratos por ejemplo como la de eso eva realmente tiene la misma calidad y cuesta mucho yo creo que si mucho menos ya ni me acuerdo cuánto cuesta la paleta de su eva pero este realmente no creo que valga la pena gastar lo que cuesta esta paleta teniendo en cuenta bueno lo que les acabo de mencionar si ustedes tienen esta paleta por favor compartan sus experiencias sus opiniones en la cajita en los comentarios compartan este vídeo en sus redes sociales suscríbanse este su canal el siguiente vídeo va a ser este tutorial les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye